lección 117 para los repasos de por la mañana y por la noche 103 dios al ser amor es también felicidad quiero recordar que el amor es felicidad y que nada más me puede hacer feliz elijo por lo tanto no abrigar ningún sustituto para el amor 104 busco únicamente lo que en verdad me pertenece el amor al igual que la dicha constituye en mi patrimonio estos son los regalos que mi padre me dio aceptaré todo lo que en verdad me pertenece a la hora en punto dios al ser amor es también felicidad media hora más tarde busco únicamente lo que en verdad me pertenece